¿Cómo sonará, si te pudiera mentir, de Marco Antonio Solís en Ska Punk? Una guitarra bien punketa Una bataca bien pesada Un bajo bien brilloso Si te pudiera mentir, te diría que aquí vi Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta clase es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo aviento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar